Hola, Firat. Acabo de llegar. ¿Dónde estás tú? Bien. ¿Qué harás? Bien hecho, sí. ¿Gonul ya llegó? ¿A qué te refieres? ¿No le confirmaste la hora de la junta? Yo me encargo. Está bien. Sí, abuela. Hola. ¿Gonul, dónde estás? Salí a pasear. Necesitaba un poco de aire fresco. La junta directiva es en 15 minutos. Ve a la empresa inmediatamente. Bueno, quizás vaya. O quizás no vaya, abuela. Depende de mi humor y también de usted. ¿Qué estás diciendo? Olvides que teníamos un trato con Ul. Veo que tu hermano no es tan importante. A pagar. El número al que llama no se encuentra disponible. ¿Me importa? Quiero a mi hermano. Pero también quiero que usted sufre un poco. Por ahora, contamos con cinco votos. Nosotros en esta mesa. Y el de Elif, si vota por Azat. Papá, por favor no metamos a Elif en esto. Ella puede votar por quien quiera. Aún si Elif quisiera votar por Azat, estaríamos en igualdad de votos con los Aslanbey. Estoy seguro de que Azize ya contrató a alguien para reemplazar al miembro que falleció. Sí, se construyó un techo indestructible. Puso a Gonul a Aslanbey. Sí, me lo esperaba. El señor Muntas, el otro miembro de la junta, seguro que votará por Azize y el resto es su familia. Tal como les he dicho. Esta mujer planea cada uno de sus pasos. Piensa cuidadosamente en lo que va a ser. Si estamos cinco a cinco, Azize será la presidenta de nuevo. Lo sé, papá, lo sé. Pero no tenemos nada más que hacer. Es parte del contrato. Si empatamos en la votación, Azize Aslanbey continúa siendo la presidenta. Hay algo que aún no entiendo. ¿Por qué tuvimos que firmar este contrato? ¿No vimos antes ese artículo? Sí, lo vimos. Lo vimos, pero no esperábamos llegar hasta este punto, muchacho. No sabíamos que estábamos firmando con los Azlanbey, sino con los Axoi. Llegó la hora. ¿Nos vamos? Andando. Sí, vámonos. Mejor lleguemos antes que ellos. Pasa, papá. Señor Momatz. Señora Azize. La felicito. Anhelo que usted salga a lecta. Muchas gracias. 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 Vaya que se demora esta víbora. Ya estamos todos listos. Vaya, Nasur. ¿Ahora te sientas a la cabecera? Veo que te pone nervioso perder ante mí. Ya te acostumbras. ¿Qué haces? Tranquilo. Sentémonos allá, Elif. ¿Qué pasó, Azize? ¿Se te apretó un poco el corazón al ver a todo el equipo Saboglu? Ahora entiendo por qué querían tanto a mi nieta, Elif. Lo veo claramente. Se aprovechan de ti, Elif. Abuela. Señora Azize. Contrólese. Aunque sea su abuela, no puede hablarle a Elif de ese modo. ¿Qué pasa? Veo que ahora ya no tiene a un matón armado a su lado para callarme, ¿no es cierto? Suficiente. O hacemos esto civilizadamente. O cancelamos la reunión. Entonces, comencemos. ¿Qué estamos esperando? Esperaremos un poco. No puede hacer lo que le dé la gana, señor Azize. Todos fueron informados de la hora de esta reunión. La mayoría estamos aquí. Tenemos que empezar con la votación. No puede hacer lo que le dé la gana, señor Azize.